Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video del canal, en este video estaremos viendo como poder completar uno de los desafíos de 14 días de verano, así que pues bueno el desafío es este que está aquí, que se llama, bueno más bien dice busca el patito de goma en el lugar oculto dentro de la pantalla de carga salpicón festival, así que estaremos viendo donde se encuentra, pero primero que nada vamos a ver lo de la pantalla de carga, que la estuve checando y está por aquí abajo, si llamaba, es esta que está aquí, vamos a seleccionarla y vamos a mirarla de nuevo, aquí en la parte derecha nos aparece que está en las coordenadas pues bueno más bien está oculto obviamente, donde están como unas tablas de surf, ahí estaría que está en la ubicación HI y 910, ahorita estaremos viendo de qué se trata así que pues vamos, vamos hacia allá, vamos a empezar por acá la partida para mostrarles pues la ubicación y bueno gente, pues ya una vez por acá en partida recuerden era HI, nos vamos todos hasta abajo, hasta 9 y 10, que sería exactamente en esta parte de aquí, vean aquí están 9 y 10, sería en medio y en medio también de HI, exactamente es la ubicación, así que pues hay que tratar de tirarnos lo antes posible y ser los primeros en llegar, ya que si no pues no lo van a ganar y nada más se puede uno por partida, así que esto depende de mucha habilidad y mucha suerte, así que pues vamos allá aquí es la primera oportunidad que tengamos para saltar, vean toda la gente que viene, viene muchísima gente tal vez con suerte, tal vez con suerte lo podamos, lo podamos tomar vamos, vamos ni quiero voltear hacia atrás porque sé que viene muchísima gente vamos a abrir aquí ya el parcaídas, vean ahí viene uno espero que esta sea la buena, estuve jugando a diferentes modos de juego, muchísimo otros modos, escuadrones, liga, hasta liga jugué también y no, no se pudo ven hacia aquí abajo en la bañera esta, vamos, vamos, vamos espero que seamos los primeros en llegar y esta vez si lo acabamos de completar ahí estaría, ya lo tenemos completado, así que pues básicamente tendríamos que volver a la lobby vean, nada más se puede uno por partida, así que pues todos ellos ya se quedaron sin su desafío y pues bueno, vamos a volver a la lobby para mostrarles que ya lo tenemos completado y bueno, pues ya que vamos a volver por acá a la lobby, vamos a mostrarles que ya lo tenemos completado aquí a desafíos, estaría hasta acá, hasta abajo que sería este que está aquí, el de que nos iban a dar un disco de música y pues ahí estaría, los tendríamos completados así que pues bueno, aquí estaríamos acabando el video, espero les haya gustado aún no olviden que se pueden suscribir al canal, activar la campanita para que se notifique cuando suba un video y hasta la próxima